Ya estamos de regreso en hoy, saltillo, listos, puestos y dispuestos para hablar de los famosos. Y hoy vamos a hablar de una buena acción que hizo Rihanna a través de su fundación y es que donó 15 millones de dólares a ciertas dependencias que están encargadas a tratar el cambio climático, que eso, bueno, estamos viviendo hoy en día. Vamos a ver la nota y ya lo comentamos. Rihanna a través de su fundación dona 15 millones de dólares a 18 organizaciones de justicia climática que trabajan en siete países del Caribe y Estados Unidos. Los desastres climáticos que están aumentando en frecuencia e intensidad no afectan a todas las comunidades por igual y las comunidades de color y las naciones insulares enfrentan la peor parte del cambio climático, dijo Rihanna en un comunicado en el que señaló que la disparidad es la razón por la que su fundación, que lleva el nombre de sus abuelos, prioriza tanto la resiliencia climática como el trabajo de justicia climática. Por cierto, sirvió a conocer que este año Riri podría casarse con su novio Azab e incluso tener un bebé. Aunque no hay fecha aún, amigos de la pareja han señalado a un medio norteamericano que los artistas de 33 años que hicieron pública su relación en septiembre del año pasado en el Met Gala tienen como asignatura pendiente para este 2022 La Boda y los Bebés, asegurando que Rami Kmayer, como nombre real del artista, ha declarado en diversas ocasiones que Rihanna es el amor de su vida. Ante tal comentario, amigos y la familia de Rihanna están haciendo apuestas para saber cuándo anunciarán su compromiso y la noticia sobre un bebé. Televisa Espectáculos, Adriana Flores. Quince millones de dólares. Definitivamente nos deja ver que le preocupa infinita gente al medio ambiente. A todos nos debería de preocupar. Lo cual que nos debería preocupar absolutamente todos. Y yo creo que, fíjate, cómo individualmente cada uno podríamos hacer la diferencia y ese cambio. A lo mejor dices tú, bueno, con una persona no hay diferencia, pero no tienen idea. Claro que sí. ¿Cuántas personas somos en el mundo? Si cada quien toma esa conciencia, híjole, un gran día. Pero es que también qué difícil, ¿están de acuerdo? Y es que estamos asombrados. Que de repente consumimos mucho plástico de un solo uso y eso es lo que más daño le hace al ambiente y que no sabemos a dónde va a parar todo ese plástico. Que a veces sí se puede reciclar, pero luego, ¿dónde queda todo ese reciclaje? Creo que las industrias y todas las empresas que se dedican a la fabricación de este tipo de productos en donde definitivamente tienen que en algún futuro, en algún momento, reducir el consumo del plástico. Hablando de ello, yo me acuerdo de un documental que vi hace poco acerca de cómo del vidrio, que el vidrio contamina menos, nos pasamos al plástico. Pero realmente, esto fue por conveniencia de nosotros, o sea, por nuestro gusto, comodidad. Sin embargo, si regresáramos al vidrio, guau, ¿cuántas botellas de plástico ahorraríamos? ¿Y cómo cambiaría el clima? Sin embargo, pues bueno, a veces somos tan egoístas y pensamos solo en nosotros. Sí, ya ven Coca-Cola, cómo sacan sus nuevos productos y botellas tan bonitas. Además, los diseños me encantan. Que además tenían la Coca y ahora son ya casi todos sus productos. Claro. Pues ahí están los espectáculos, mi Lauris, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Me ha dado un placer estar aquí. ¿Cuándo nos echas otro? ¿Eh? Cuando ruten.